De este momento que de verdad se suma a momentos históricos, ¿no? También es histórico, no solamente que nuestro municipio haya pasado a un municipio de segunda categoría y que estemos viviendo, que lo vivimos ayer, la última sesión de la Comisión Municipal, o sea, del municipio de tercera categoría, y ayer también se tomó juramento a los nuevos integrantes del Consejo Deliberante de las Ovejas, que a partir del día ya entran en funciones. En ese camino también es histórico saber que estamos, desde ayer y que seguimos hoy y mañana también, en la edición número 29 de la fiesta de la lana y la cueca. 29 significa 29 años de reconocer a nuestros pobladores, 29 años de homenajear a nuestros crianceros y 29 años de un pueblo que siente y que valora su cultura y a su gente. Así que todo es histórico en este pueblo.